La verdad sobre la relación cordial entre Thalía y Shakira Creo que Thalía es uno de los más grandes exponentes del pop hispano Con su cariño le ha llegado a grandes, a chicos Creo que además su fama mundial la ha sabido sobrellevar muy bien Entre sus dos carreras, la de la canción, la de la música Yo creo que no hay una persona en Indonesia o en Italia que no conozca O no sepa quién estaría Creo que podemos decirlo así bien claro y con voz bien fuerte Que Thalía es uno de los más grandes orgullosos hispanos Hubo un chat que organizó una gran televisora de los Estados Unidos Y una de las preguntas que los fans mandaron era Si tuvieras que elegir entre dos artistas para hacer un dueto De estos siguientes cantantes, ¿a quién elegirías? Entre Ricky Martin y Luis Miguel Y entre Shakira y Paulina, ¿a quién elegirías? Claro Y luego, ok, yo como compositora Desde mi primer disco, pacto entre los dos Como compositora, como arreglista Como una mujer que le encanta producir su música En este disco tengo la oportunidad de ser la productora ejecutiva Yo creo que sería muy interesante Este, ese sentarnos Yo creo que me inclinaría más por Shakira Claro, más por su actividad A ver, vamos a hacer esta canción ¿Y qué tal si decimos esto? ¿Qué tal si le metemos esta guitarra? No, vamos a hacerla más para acá Como que eso sería algo con lo que yo me... Te identificarías Eso fue lo único que dije Y de ahí, bueno, ya empezaron a decir que talía dice que quiere hacer... Ya, como un hecho Simplemente contesté una pregunta Estoy encantada porque Conexión Caliente cuenta hoy con una mujer completa Es sexy, muy inteligente Mundialmente triunfadora Y con un corazón gigante que arropa miles de pies descalzos Hoy en esta Conexión Caliente está nada más y nada menos que nuestra preciosa Shakira Shakira, Shakira, ¿cómo estás? Ay, bien, Talía, qué lindo irte, qué lindo escucharte Al contrario, qué linda que estás aquí en nuestro programa ¿De dónde nos estás llamando? ¿Estás allá en Alemania? ¿Dónde estás? Sí, en Alemania, ahora mismo En una ciudad que se llama Overhouse ¿Qué pasó cuando explotó el boom latino con Tommy Motola en el timón? ¿Cómo fue eso que ahí tú y yo también tenemos algo en común? Bueno, pues Tommy fue muy importante porque fue la persona dentro de la compañía Que me dio la oportunidad de cantar en inglés Cuando casi que ni podía hablar muy bien en inglés en ese momento O sea, lo hablaba pero ahí... Lo mascabas, lo mascabas Sí, lo mascabas, como gato boca arriba un poquito Pero tuve una gran confianza en mí y eso es algo que jamás me olvidaré Sí, él tiene un ojo para el... Shakira, te quiero mucho, de verdad Cuando regreses aquí a América hay que juntarnos Organizamos una cenita rica o algo sabroso que estemos platicando Y contarnos cosas tan lindas ¿Sabes cocinar tú? Yo sé hacer tragos Yo hago los drinks y tú cocinas Ya estabas fantaseando con que me ibas a hacer unos tacos Pero si yo aprendo a cocinar tacos, tú aprendes a hacer unos... Un ajiaco Uy, ahí se me la pusiste difícil Ah, un ajiaco Ok, vas Hacemos algo así Misaki, gracias, amor Después vamos a necesitar un alcance Bueno, ya eso ya lo llevo Y unos tums, a ver qué hacemos Oye, te quiero, flaquita Todo el éxito como siempre Y nos vemos prontito cuando regreses Un beso muy fuerte Gracias, amor Hasta luego Si no te hubiese gustado, Shakira Para subir al escenario, te hubiese cambiado el nombre Sí ¿Y tenés algo en mente que te hubiese puesto? Talía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡